Estamos de acuerdo con el planteamiento inicial, el aumento de pacientes con diabetes. En la última publicación del New England queda reflejado cómo la carga global de enfermedad ha aumentado en diez años un 30,6%. Estamos también de acuerdo en la prevalencia y cómo cada vez se diagnostica más diabetes 2 en personas jóvenes, que antes, hace unos años, era totalmente excepcional. Y, como está contemplado en la PNL, el origen –también estamos de acuerdo– de este aumento en la obesidad. Desde 1987 la obesidad ha pasado de un 8% a un 16,7%. Si a la obesidad le sumamos el sobrepeso, nos vamos a una cifra de 52,7% de la población, del cual el 60,7% son varones y 44,7% son hembras. Esto es una línea ascendente en los últimos 25 años. La obesidad y el sobrepeso es un riesgo para tener diabetes o hipertensión. Hasta aquí todo de acuerdo, de acuerdo con el diagnóstico. Y nos vamos al tratamiento. Nos ajustamos a todo lo referido en la PNL. No nos sacamos nada de la manga. Se ha hecho referencia a la estrategia de diabetes del Sistema Nacional de Salud, actualizado en el año 2012. Y aquí se recoge línea estratégica 1, promoción de estilo de vida saludable y prevención primaria. Línea estratégica 2, diagnóstico precor, que, por supuesto, es imprescindible para evitar las complicaciones, como es el cribado de la población con factores de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Línea estratégica 3, asistencia integrada de las personas con diabetes. Esto es el seguimiento, el aprendizaje del autocontrol, la actuación ante posibles síntomas de alarma, todo lo que es la educación terapéutica y el autocuidado. Y aquí es donde disentimos. ¿Quién creen ustedes que tienen que realizar estas funciones? ¿Dónde se tienen que realizar esto? Pues estas funciones se tienen que realizar en los equipos de atención primaria. Le comento que entre el 2010 y el 2014, si la inversión en la sanidad pública total disminuyó, se recortó un 10,7%, en atención primaria se alcanzó hasta un 14,7%. Estas funciones, como hemos dicho antes, en atención primaria las tiene que desarrollar el personal de enfermería. Y aquí hemos sufrido una disminución clarísima de plazas, aparte si sumamos los contratos temporales. Nada de esto que ha ocurrido en estos últimos años puede hacer que las funciones que se desarrollen sean con una calidad aceptable para los pacientes diabéticos. Con lo cual, hay una contradicción importante entre lo que… y se está haciendo con la disminución de recursos. Por lo cual, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias.